Desde Mero, Michoacán A los catorce cumplidos, él llegó a este lugar Pues tenía mucha esperanza, de un día poder progresar Pronto aprendió un oficio, y empezó a trabajar Música Él comenzó de fresero, y verdulero también Vendiendo no que otro chile, mi compa la supo hacer Ahora ya es el ranchero, del norte al sur también Y ahí le doy un saludo especialmente con Bajuan Ramírez No se me raje ranchero, vámonos pa' la caonera Michoacán Música Mucha gente le pregunta, cómo ha podido triunfar Dice mi compa sonriendo, es que hay que saberla usar El que es perro ya es perro, así dice el compa Juan Música De niño él sufrió mucho, con toditos sus hermanos Su padre le duró poco, pero él supo aprovecharlo Y lo poco que él dejó, al ranchero le ha ayudado Música Y allá de la jabonera, y allá de mi Michoacán Allá fue donde él nació, el ranchero el compa Juan En Guachonville se pasea, por ahí lo van a encontrar Música Música Música